Música Hay productos en el Perú que tienen nombre y apellido como el limón de Chulucanas o la Chirimoya Cumbe o el Payar de Ica o la Cebolla de Arequipa pero hay uno que todavía no tiene apellido el maíz morado ¿Qué pasa si lo bautizamos como maíz morado de Pacarán? Música Ahora cuando se secan las pancas se ponen más moradas, ¿no? Sí Y la coronta es totalmente morada, ¿no? Sí Pero es dulce, ¿eh? Rico Tienes que probarlo, está dulce, súper dulce ¿Esto es ancochadito, qué tal será? Como este... Como choclo, ¿no es cierto? Como choclo, pero solo con color ¿Y hacer un humita con esto? También sale También sale, ¿no? Claro Música Música Vamos a seguir los saladeras, ¿no? Música Música Bueno, felicitaciones por su cosecha ¿Estás contento? ¿Estás saliendo bien o no? Música 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 Música